Muchas gracias Benjamín. Aquí estamos en el set de Canal 2 con el Dr. Jaime Roldós Aguilera, virtualmente electo presidente de la República en los comicios de hoy, y con su esposa, la señora abogada Marta Bucaram de Roldós. Y como ha dicho Benjamín, creemos que por primera vez se va a dar este caso de un diálogo frente al público entre dos compañeros de fórmula triunfadores. Doctor Roldós, le pedimos que se comunique con el Dr. Hurtado. Yo aquilato la comunicación que en este instante se está realizando como expresión de lo que hemos manifestado a lo largo de la campaña. Unidad nacional, unidad de 20 provincias, unidad de dos ciudades símbolos, como acaba de manifestar Benjamín Ortiz. Quito y Guayaquil. Creo que como nunca en la historia ecuatoriana, nuestro triunfo, que no se asienta en una sola provincia o en una sola región, sino que recoge a las diversas regiones geográficas del país, que recoge a todos los sectores de la patria, nos está hablando del imperativo de la unidad nacional. Por eso, al saludar al compañero y amigo con quien hemos hecho esta ardua pugna electoral y que simboliza también la expresión de alianza de nuestros dos partidos políticos, concentración de fuerzas populares y la democracia popular, que simboliza también expresión de costa y sierra, y que en todo instante, en mi criterio, manifiesta lo que es esencia de democracia y ecuatorianidad, manifestarle al pueblo ecuatoriano que esa misma unidad que hemos mantenido en el proceso electoral la vamos a mantener desde el poder de la república. La responsabilidad que centenares de miles de ecuatorianos han puesto en nuestras manos no es una responsabilidad para que vuelva a la etapa frustrante de un país en que el pueblo elige y la oligarquía gobierna. Aspiramos, estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. Vamos a empezar nuestro diálogo con el doctor Jaime Roldo Aguilera. Por supuesto, haremos las preguntas desde el set de Canal 2 y desde el set de Canal 8 para que se repita esta modalidad de diálogo que hemos hecho en Ecoavisa y que da lugar a que los televidentes adquieran un criterio integral respecto a las opiniones de los entrevistados. Le voy a formular al doctor Roldo una pregunta que ya le formulé al doctor Hurtado pero que a usted le compete más directamente. Según los datos hasta aquí recibidos, es evidente que la votación lograda por el binomio Roldo Hurtado supera ampliamente a la votación recibida por parte del pueblo de la lista de representantes nacionales de CFP que encabeza el señor Bucaram. ¿Considera usted que ha nacido un nuevo líder del CFP para reemplazar al señor Bucaram? Yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a pensar en función de partidos políticos, de ideologías, de plataformas concretas, de programas. Creo que el aferrarse a nombres, a hombres, que pensar que nace uno, desaparece otro, es tan circunstancial porque entonces caemos al ritmo y en el ritmo de la figura política. Lo importante es que la idea sea el eje de la acción de los partidos políticos y de los pueblos. Yo creo que lo que nosotros hemos manifestado en esta campaña ha sido básicamente ideas políticas. Creo que establecer una relación absoluta entre la votación alcanzada por las listas de mi partido político en competencia con otras 11 listas es un tanto difícil frente a una concretación entre dos candidatos a la presidencia de la República. Incuestionablemente también y por cierto, incluso en el proceso mismo de campaña, han habido movimientos políticos que nos dieron su respaldo y que no apoyaban, por cierto, a las listas de nuestro partido porque tenían sus propias listas, sus propios intereses partidistas. Creo que hay una explicación más que suficiente para encontrar la diferencia entre la votación de Jaime Roldós, candidato a la presidencia de la República, y las listas de su partido al Parlamento Nacional. Creo que lo fundamental, desde mi punto de vista, estriba en que las ideas que yo he sostenido al pueblo ecuatoriano y que han calado en el pueblo ecuatoriano porque las estimo han sido contestadas con esta votación tan abrumadora, tienen que llevarse adelante. No estoy guiado por la ambición de convertirme en un líder político del Ecuador, de hacer de la presidencia de la República un comité electoral a favor mío, ni hacer del Poder Ejecutivo una dependencia con tintes personalistas. Mi afán es responder a la hora histórica del Ecuador y responderlo en los términos que le he planteado, con ideas, con planes, con servicio. De acuerdo a su respuesta, esta ha sido una lucha de ideas. ¿Considera entonces que las ideas suyas han prendido, han calado, como usted dice, y no en igual grado las del señor Bucaram? La oposición que se planteó no fue entre nuestras ideas y las ideas del señor Bucaram. Eran las ideas de la coalición CFP Democracia Popular y las ideas que planteaba el Frente Nacional Constitucionalista. La respuesta ha estado dada el día de hoy. Abogado, sería interesante conocer dentro del momento histórico que vive el país si usted, como virtual presidente electo de la República, piensa ser de su gobierno un gobierno de concentración, llamar a todos los partidos políticos para que contribuyan a fortalecer la democracia, que es un objetivo del cual han hablado todos los sectores políticos. Evidentemente. Yo he sostenido que lo fundamental del próximo gobierno no es repartirse funciones ni cargos burocráticos. Presentar el carnet de partido o de carnet de la alianza para desempeñar una función. Yo creo que en otros sectores partidistas hay gente valiosa, gente capacitada. Yo en alguna ocasión dije que demandaba los siguientes requisitos. Honradez, capacidad y apego a las 21 bases programáticas que recogen un sentimiento que se ha demostrado mayoritario en el Ecuador. Lo importante incluso lo veo desde el punto mismo del éxito de la alianza y del éxito de mi partido político no está en dar el empleo tal o cual o la función tal o cual a determinada persona. Sino saber cumplir lo que hemos prometido los ecuatorianos. Y si en esa labor es necesaria, como considero va a ser necesaria, la aportación de ecuatorianos que están en otros sectores, pues la vamos a solicitar. Mi afán no es en hacer en ningún momento un gobierno sectario, sino un gobierno que responda a la exigencia histórica del Ecuador de hoy. Antes de dar paso a Quito quisiéramos una pregunta de Gloria. Abogado, ¿hasta qué punto considera usted que el voto femenino ha sido determinante en su triunfo electoral? Yo quiero rendir aprovechando de su pregunta mi homenaje y mi gratitud a la mujer ecuatoriana. porque lo que sí he podido constatar en la campaña y lo he podido constatar el día de hoy es que el voto de la mujer ha sido masivo a nuestro favor. Su presencia en la campaña lo fue. Y en esto tengo también que agradecer a Marta, a mi mujer y mi compañera que ha sido un valor incuestionable en esa movilización. y a todas las mujeres del Ecuador que han sentido el llamado de una causa auténticamente democrática. Usted ha prometido para la mujer ecuatoriana un ministerio. Quisiéramos que ahora lo ratificara. Efectivamente, yo he ofrecido a la mujer ecuatoriana que participe y participará en mi futuro gabinete. Yo creo que no solo en los derechos que a veces quedan pendientes en lo abstracto está la realización plena de algo sino hacer vivir esos derechos y el derecho de participación de las mujeres lo tenemos que hacer vivir con su integración en el gobierno. He dicho que por lo menos una mujer estará presente en mi gabinete y así será. Y en funciones principales del Estado voy a llamar al aporte de la mujer ecuatoriana. Hoy no más hemos visto en los medios de información colectiva del Ecuador la presencia invalorable de la mujer en estas actividades aquí mismo en el SEC de este canal y en los otros canales la presencia de cuantas y cuantas mujeres junto a los varones en la labor informativa con esa misma capacidad con esa misma diligencia con esa misma sensibilidad las mujeres nos van a ayudar a ser el Ecuador que queremos. ¿Llamaría a participar a la mujer sin distinción de ideología política? Evidentemente con el mismo criterio que llamo a los hombres al gobierno y he dicho sin afán sectario capacidad honradez y apego a nuestras bases programáticas. Gracias. Ahora Benjamín Ortiz desde Quito tiene preguntas para el doctor Roldós. El abogado Jaime Roldós ha puesto en términos muy objetivos y de consideración de las calidades de las personas a los requisitos para colaborar en su gobierno. Sin embargo es conocido que la base populista el tipo de emoción que despierta un partido como CFP trae un caudal de expectativas que precisamente no han permitido en experiencias semejantes que ha tenido el país orientar eso en tales términos. Muchas veces aunque la expresión resulte dura ha considerado el populismo que la administración pública es un botín del ganador. ¿Cómo administrar ese fervor popular a pesar de todas las buenas intenciones del abogado Jaime Roldós? CFP ha sido ya gobierno seccional en algunas partes del país. Hemos estado en la administración municipal de Guayaquil estamos ahora en la administración del consejo provincial del Guayas en la administración del consejo provincial de El Oro en la administración municipal y provincial de Esmeraldas y de muchos otros lugares del Ecuador allí se ha dado una respuesta en este sentido y mucho más lo voy a hacer yo a nivel nacional esto lo he venido preconizando en términos muy claros creo que la manera como nos hemos comportado la manera como hemos enfrentado los problemas del país han denotado siempre una postura de seriedad obras son amores y no buenas razones se me puede arguir en contrario yo espero que después del primer mes de gobierno me hagan la misma pregunta y estoy dispuesto a contestarles que con lo que he hecho he cumplido lo que esta noche he ofrecido que sea así para bien del país hay otro problema respecto a la votación a la votación caudalosa sorprendente para muchos como tantas veces se ha dicho no solo en cuanto al triunfo que esto era previsible sino respecto al volumen de votación no cree usted doctor Roldós y recuerda a propósito el triunfo del doctor Velasco en 1960 que una votación muy caudalosa da frente al pueblo al presidente una especie de autoridad moral por la cual el país cree que puede realizar o el pueblo toda clase de cosas en favor de la gente es decir que puede componer todo puesto que tiene un respaldo enorme del pueblo y que esta votación tan numerosa en definitiva no piense usted que le puede crear serios problemas en relación a las expectativas populares yo creo que esa es y fue en el pasado una equivocación de quienes así lo comprendieron y actuaron negativamente frente al pueblo y creo de otra parte que es un argumento que se puede convertir y se está convirtiendo no precisamente de parte de Benjamín Ortiz a quien lo conozco desde la época universitaria como un hombre auténticamente democrático sino de los sectores golpistas para querer afirmar que nuestro triunfo se convierte en un peligro aquí podría aplicarse perfectamente aquella expresión palo porque bogas y palo porque no bogas ayer porque habíamos sacado un porcentaje que dijeron que era inferior al 30% luego de las nulidades y del fraude cometido por el Tribunal Supremo Electoral se decía que no representamos sino a un ínfimo sector de ecuatorianos hoy que triunfamos abrumadoramente porque representamos demasiado los ecuatorianos yo creo que lo importante es en saberlos interpretar a los ecuatorianos en saber responder con responsabilidad a sus expectativas yo he dicho no voy a hacer de la función pública botín de la victoria reparto de cargos y esto lo he dicho con claridad y lo voy a efectuar yo he dicho que nadie espere milagros porque no vamos a proceder de la noche a la mañana a cambiar todo en el país pero si he expresado que con firmeza con decisión voy a iniciar el cambio social en el ecuador el pueblo ha votado el día de hoy por el cambio votó el 16 de julio por el cambio y no hacerlo es traicionar esa votación popular cambio democrático cambio ecuatoriano cambio que nos conduzca hacia la libertad no hacia el totalitarismo cambio que incorpore a los marginados es incuestionable no lo niego que un triunfo de esta magnitud despierta expectativas incluso los sectores plutocráticos que con su siembra de odio en las últimas semanas pretendieron dividir a la familia ecuatoriana y pintaron nuestro gobierno en tintes muy lejos de lo que nosotros habíamos predicado pudieron pudieron haber creado y en algunos casos creo que crearon algunas expectativas pero el pueblo también sabrá comprender que de nuestra parte habrá honestidad rectitud austeridad y firmeza en el cumplimiento del cambio estamos decididos a aprovechar todo el tiempo que hay desde ahora hasta el 10 de agosto para trabajar intensiva planificadamente y desde el primer día de gobierno comenzar a caminar hacia el cambio de tal suerte que yo creo por el contrario que este masivo respaldo de ecuatorianos nos da toda la firmeza necesaria toda la autoridad que es deseable para poder cumplir con lo que hemos prometido y para poder argumentar razonadamente frente a los ecuatorianos el porqué de nuestros pasos y la forma como vamos a actuar muchos creen doctor Roldós que la estabilidad del nuevo gobierno dependerá en mucho del grado de severidad con que este actúe frente a los procedimientos y las actuaciones del gobierno dictatorial hasta que punto usted será severo en la revisión de los actos dictatoriales toda responsabilidad será exigida de conformidad a la ley el 10 de agosto se inicia un régimen constitucional no un régimen de arbitrariedad incuestionablemente en el ecuador se han producido toda una serie de hechos que merecen ser enjuiciados para eso habrá una corte suprema de justicia que no reúna los requisitos que reúne el actual habrá una función legislativa que igualmente tendrá los atributos que la constitución y las leyes le otorgan dentro del ámbito constitucional porque la primera responsabilidad del presidente de la república como jefe del estado ecuatoriano es cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes del país yo haré realidad esa norma y en consecuencia todo el que deba responder responderá en los términos de ley esto incluye el caso Calderón yo he dicho en la campaña y no para la campaña sino como circunstancia positiva de lo que hay en mi espíritu y de lo que cumpliré que no habrá perdón ni olvido para los asesinos de Adón Calderón ese crimen no puede quedar en la impunidad en consecuencia en los términos de ley también de lo que la ley otorga al presidente de la república yo haré lo que esté a mi alcance jurídicamente para así efectuarlo excitando a que no se eche sombra sino verdad esclarecimiento y sanción sobre los responsables de ese crimen el país lo espera doctor y antes de dar paso a Carlos Vera que también está inquieto por preguntar al doctor Roldo Roberto abogado indiscutiblemente la característica de este plan de retorno han sido las dificitudes los vericuetos frente a esta circunstancia histórica ¿cree usted que todavía el proceso de retorno tiene que afrontar ciertos peligros? este proceso el más largo e intrincado proceso de retorno a la constitucionalidad en alguna ocasión en el diario el comercio de Quito en una caricatura se decía que la mejor manera de permanecer en un gobierno dictatorial había sido armar un proceso de retorno constitucional tan intrincado como este hoy culmina en una fase un hito histórico de enorme importancia presencia definitiva del pueblo en el escoger de su gobierno pero no es más que un hito decisivo que tendrá que ser complementado con la posesión de este gobierno por eso yo llamo al pueblo ecuatoriano a defender su victoria popular a que se respete la voluntad del pueblo yo de mi parte con todas las energías de mi espíritu estoy decidido a defender esta victoria porque no la concibo como un triunfo personal sino como un triunfo del pueblo ecuatoriano y sobre mi recae entonces esa gran responsabilidad decir cuantas cosas pueden suceder en el camino es un poco difícil sin embargo previsible hay fuerzas reaccionarias hay fuerzas oscurantistas hay fuerzas plutocráticas que han querido confundir al país una campaña tremenda desatada como decía hace pocos momentos en las últimas semanas es el testimonio de eso lo de hoy es la respuesta del pueblo a la soberbia plutocrática al odio que se quiso implantar en el país pero aún mucha agua tiene que correr bajo los puentes en frase que es ya lugar común pero también enormemente decidora yo estimo que es importante entonces la defensa del pueblo ecuatoriano que el pueblo ecuatoriano defiende esta victoria yo confío en que las fuerzas armadas de mi patria que en los momentos cruciales del proceso supieron asumir actitudes definidas en defensa de la palabra de honor que han empeñado ante el país la sabrán cumplir hasta las últimas consecuencias esto unido al criterio de respeto a la voluntad popular me hace tener fe en que el proceso se cumplirá y que el 10 de agosto de este año a los 170 años del primer grito de independencia el ecuador va a tener un gobierno preocupado por la justicia social y por la libertad en todas sus formas